El Atlético Sanluqueño perdió ante la Lebrijana por 0-2 en un partido donde no convenció su juego, ante un rival el sevillano que hizo su encuentro y que certificó el triunfo en los últimos minutos con dos goles. Fue la Lebrijana el equipo que comenzó el encuentro con dos avisos. En el minuto 4 Raúl prueba desde fuera del área y en el 5 Mario realizó un centro muy cerrado que propició que Fran se empleara a fondo. A la Lebrijana se le veía metido en el partido y el Atlético Sanluqueño empezaba a estar disconforme con las decisiones del colegiado. El equipo de Sanlúcar dio el primer aviso en el 19. Dani del Moral corre, llega al área, dispara y al portero se le escapa el balón que finalmente se marchó fuera pero muy cerca del poste. Dani del Moral tuvo que ser sustituido en el 20 porque tras recibir una fuerte entrada minutos antes no podía apenas caminar. En el 40 Antonio Jesús hizo emplearse a fondo a Javi Gómez. Daba la sensación de que la Lebrijana se sentía cómoda en el campo y más cuando el juego era directo. En el 44 otra ocasión para el Atlético Sanluqueño cuando Ezequiel saca una falta y Pepe Lu de cabeza buscó sorprender. Se llega al descanso con el 0-0 en el marcador. Ya en la reanudación en los primeros minutos hubo poco fútbol. El 1-0 pudo haber llegado perfectamente en el minuto 13 cuando Pepe Lu, a placer, no introduce el balón en la portería. En el 22 acción de Huiza y disparo con potencia de Marcelo. En el 31 otra ocasión clara del Atlético Sanluqueño. Javi Valenzuela tras varios rechaces conecta un disparo seco pero un defensor del equipo Lebrijano despeja el balón en la misma línea. El 0-1 llegó en el 39. Chuma saca una falta con Dani Fornell incordiando a los periblancos cerca de la portería y sorprende a Fran. Chuma en el 45 lo intenta desde lejos. En el 46 el 0-2. Gol de Starling Trans, internarse y de disparo por bajo. Un minuto más tarde Ezequiel desde muy lejos impactó el balón en el larguero. Ya no hubo tiempo para más. El Atlético Sanluqueño visitará ahora el Jerez Deportivo en un partido donde ya se urge lograr la primera victoria de la temporada.